El 2, eso Ahora el 3 Acá, el 3 Haga el 3 ¿Qué número es este? ¿Este qué número es? 3 Haga el 3 usted solita aquí, ahí 3 Ahora, ¿este qué número es? 4 Haga el 4 Haga el 4 ahí debajito, hágalo Haga el 4 pues ¿Cómo va a ser el 4 usted? Hágalo aquí Muy bien ¿Y este qué número es? El de acá, este El 5 El 5, haga el 5 Haga el 5 usted, allí debajito, ahí La luna se levanta Y 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 la luna se levanta